Hola, bienvenidos a National Pond. Venga y aprovecha de nuestro sistema de apartado. ¿Sabes? Me fascina esta cadena, pero el precio se me hace más de lo que puedo pagar hoy. Bueno, con solo 10% de depósito lo puede pagar en nueve meses. Aparta joyería, reloj, carteras de marca, laptops, televisores y sistemas de juegos. Excelente, lo aparto hoy. Confianza, valor y satisfacción. Garantizado, aquí en National Pond.